Bueno, yo de joven fui bien famoso ¿Usted fue bien famoso? Claro, claro Yo era cantante Yo fui cantante de brindis ¿En la actualidad qué se dedica? ¿Vendiendo papas o qué? Pues, vendo papas Vendo de todo ¿A poco las papas dejan más o qué? Pues sí, a veces las papas dejan más cuando se vende Por eso me salí ¿Cuánto ganaban el grupo? Ah, pues nomás me daban mil pesos Que somos tocha aquí Y me hace tanto daño Te juro que te amo Afuera está lloviendo ¿Soy yo o no soy yo? Si alguna vez Quieres volver Aquí estaré En ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión De que vuelvas a mi lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!